fueron muchos días, ¿no? Correcto. Así que la primera encuesta, el resultado es. Bueno, la primera encuesta, a ver, recuérdame, ¿cuál fue? La de Pati Chapoy. La de la Chapoy que decía que Pati Chapoy rechazó una invitación a un puesto de elección popular como diputada y las opciones, pues, ¿qué piensa? Nuestra comunidad es hizo bien en rechazar la zapatero a tus zapatos o o no debió aceptarla, yo votaría por ella, la cual tuvo un tres por ciento y por supuesto, la opción ganadora es hizo bien en rechazar la zapatero a tus zapatos. Es la encuesta con mayor el el mayor porcentaje. No veinte y siete por ciento de los faranduleros dijeron que pues zapatero a sus zapatos y que hizo bien en no aceptar la propuesta. Bueno, hay otros famosos que no que no han hecho lo mismo pese a este yo creo que es un repudio nacional, ¿no? O sea, la gente no quiere ver a estas figuras del entretenimiento en puestos porque acaban de anunciar que Vivi Gaitán también va, ¿no? Imagínate que tiene Vivi Gaitán de política. Nada. ¿Qué sabe de la problemática del país? No, porque además ni siquiera me parece una mujer empoderada con toda la pena del mundo, me parece una mujer que nos ha demostrado que ha pesado mucho más lo que Eduardo Capetillo opine de su carrera que lo que ella misma desee, ¿no? Entonces, de ahí tenemos un problema, Houston, tenemos un problemón. O sea, ¿cómo la van a lanzar? Pues dijeras tú, no, pues es esta mujer que verdaderamente defiende su propia historia, ¿no? ¿Cómo va a defender a los demás? Pero ¿cuándo en la vida la hemos visto preocupada por alguna causa? Nunca. No, jamás. Nunca, nunca. Entonces, también esto molesta, ¿no? Yo creo que sí, sí, en lo personal me parece una burla lo que ha estado pasando. Este, y y bueno, pues ahí ya Kiko ya ya le dieron para atrás, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente, pero eso deberían de hacerlos con todos, darles una patada y que vengan los que verdaderamente valen, que no sé dónde están, pero pues búsquenlos, ¿no? Oye, que luego Blue Demon también, ya luego el otro día ya estaban hablando de lo que decíamos sobre cómo va a gobernar a alguien con máscara, si no sabemos quién está debajo de la máscara, ¿no? Ahora sí que quién es la máscara, ¿no? Oye, vámonos a saludar. De verdad que es un circo, ¿eh? Esto de la política. Sí, es un horror. Supera a la. Horror. A la ficción, pero con mucho. Vamos a saludar, tenemos superchats ya en nuestro canal en vivo y está Alejandra Leite, hola mi Ale, ¿cómo estás? Dice hola mis niños, mis niños guapos. Hola. Nos extrañé, qué bueno que ya están de regreso, les mando besos, abrazos y muchas bendiciones desde la Ciudad de México. Gracias Ale. Gracias Ale. Y también está Miguel Ángel Maldonado, nos manda cinco dolarotes, dice hola chicos, bienvenidos Eduardo y Fernan, Eduardo y Griega, o sea Yañez, y Fernando C, o sea Colunga, en si nos dejan y no los dejaron y Laura Zapata en el secuestro segunda temporada. Oye, no, es que fue eso de que escribió la señora Zapata, que a mí me lo mandaron porque ya ven que bloqueado y luego Laura Zapata pone me tienen secuestrada, no? Sí. Y a mí me parece que o sea que alguien que justamente vivió un secuestro tiene que saber que es una palabra muy fuerte, es una palabra muy poderosa, muy desagradable y creo que ahora sí que sí entiendo el punto de que bueno, no la estaban dejando salir porque tenía ella que firmar una responsiva, no? O sea, ella tenía que firmar un papel en donde dijera si me llevo a mi abuelita y me hago responsable de lo que suceda a partir de ahora, no? No la quería firmar o qué pasó? No, porque ella como ella está denunciando y demandándolos, no podía hacerlo y creo que ahí es donde estaba el jaloneo, pero tal como un secuestro, pues no. Entonces sí me parece. Oye, pues nadie tuitea estando secuestrado, no? Claro, pues a menos de que los secuestradores ya estén muy modernos con lo de las redes sociales, no? Que todavía no ha pasado. No, pero no se lo van a permitir. Bueno, son palabras mayores, estamos hablando a lo loco, pero la señora debería decir de cuidar más lo que dice, no? Claro, mira, ahí hay comentarios aquí, por ejemplo, Harrison Medina, nos dice, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien, aquí con ustedes de nuevo. Se les extrañaba, qué gusto verlo, nos dice Estela Ramírez. Ahora los extrañé, Esmeralda Arenas. Muchas gracias a todos los que nos dicen que nos extrañaron. La verdad es que también nosotros no saben. Yo ya me jalaba los pelos en la casa. Yo decía ya urge, urge, porque aparte como ustedes lo vieron en mis redes sociales y no me siguen, Alejandro Zúñiga es mi todas las redes, pues no me había bañado. Oye, y luego ya cuando te bañas a jicarazos, pues me bañé a jicarazo y ya lo presumí porque les dije no, ya me bañé, no? No, es una chulada bañarse con regadera, eh? Claro, hay que aprovecharla, hay que saludar también a nuestros amigos del canal en vivo, está Dulce Rosario, dice hola chicos, mi familia y yo los extrañamos, hombre. Ah, igual. Igual. Igual, Luilla Lameda, Miguel Ángel, otra vez te saludo. Lalo Fer, dice hola Alexi, ya viene Survivor a finales de marzo y reto cuatro elementos ya están en casting, bien informado en Lalo Fer. Lalo Fer, oye, nos dicen que que tuvieron que ver repeticiones, tuvieron que ver. Hombre, que muchas gracias. Videos anteriores, muchas gracias. Hablando de de Survivor, pues ya se confirmó, ya confirmó Arturo Islas, lo que les habíamos dicho hace semanas, que no va, no? Que lo corrieron, que le dijeron, pues no vas en la segunda temporada, yo no sé cuál fue la razón, yo supongo que tiene que ver mucho con con el carácter de él, porque se ve que es un tipo temperamental y como que la producción dijo, mejor no joven, a la próxima, a la vuelta. Oye, pues puros arrepentidos, mira, no va Arturo Islas, no va Eduardo Yáñez, no va Fernando Colunga, no varían de días, bueno. Ajá. Último que cierre la puerta. Oye, que hay que decir de Eduardo Yáñez, pues que dio una explicación, ¿no? También este fin de semana, él dio una explicación diciendo que es porque lo, porque tiene piedras en, 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 en el. Lo erasgo de la espalda. No. Bueno, primero se había dicho que lo de la espalda, pero parece que no, esa fue una suposición, que fue, que son piedras, y que va a traer un catéter, ¿así se llama? Catéter. Ajá, que va a traer un catéter muy incómodo durante siete meses, por lo tanto él dijo, híjole, si va a estar complicado, mostró documentos, ajá. Hay que decirlo también. Para que no andes de hablador, Alex. ¿Yo por qué? Mostró documentos, este, y, pues bueno, ojalá ahí se recupere el buen Eduardo Yáñez, si es una cuestión de salud, lo sentimos muchísimo, y ojalá ahí se recupere, al menos, pues las pruebas son de que sí. Tenemos otro superchat antes de irnos. Tenemos un superchat de Vero Sánchez, cincuenta pesotes mexicanos, dice aquí en el chisme para saber si ya se bañaron. Los extrañé, pero me puse al día con los videos. Muchas gracias, Verito. Yo ya me bañé ayer y hoy, los demás días no respondo. No, es que no había agua. O sea, la gente que preguntaba, pero ¿por qué no te bañaste? ¿Por qué no había agua? Primero no había luz, ¿no? Aquí, aquí donde yo vivo no había luz. Había agua más o menos. Después llegó la luz y se fue el agua. Y el gas. Después llegó el agua, pero se fue el gas. Y luego el internet estaba con una potencia chiquitita. Mínima, mínima. No podías ni mandar fotos. Imagínense, transmitir en vivo estaba complicado. Tenemos también a Mirta Lozano que nos envía cinco dólares y un emoji. Gracias, Mirta. Muchas gracias. Incredible el emoji. Muchas gracias, Mirta. Gracias. Oye, ya que ya que hablábamos de la Chapoy, pues desmintió esta fake news. Resulta que circulaba este diseño en las redes sociales donde decía Pati Chapoy precandidata. Va por la Álvaro Obregón por el PRI. No más. Ajá. Imagínate la Chapoy de 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 diputado. ¿Qué es? Pues estaría más entretenida que muchos de los que se dedican a la política porque al menos tiene tiene más simpatía, ¿no? Bueno, el chisme iba a estar a todo lo que daba ahí en la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate la Yela en la cámara. Con su ayudante Pedrito, Pedrito, Daniel. Daniel. En la cámara de diputados. Bueno, no, no, mejor no soñemos porque es fake news. Es una fake news, es una noticia falsa que circuló. Ella misma se encargó a través de sus redes sociales de darnos a conocer que no crean en todo. Es que acuérdense, luego nos da el mal, nos da el mal de de tías por Facebook. ¿Cuál es el mal de las tías por Facebook? No, pues no. Que todo creen. Las tías todos se creen. Ay, todo comparten, hijo, de veras. Sí. Ay, que ya, este, ya va a dar cáncer porque coma chicle y lo comparten. Me llegó un 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 meme de de dos de dos este así en el como dices tú en el chat. Ajá. Y está una comadre y está la otra comadre y tienen cuatro horas platicando y entonces le dice así está el chisme, mira con esta. Y la otra dice bueno, pero nosotras ni meternos. Ajá. Al final como que le ven. Sí. No, entonces es una noticia falsa. Ahorita ya les podemos decir que Patry, Patry. Patry. Patry Chapoy. Patry Chapoy no se va a lanzar a ninguna candidatura. Mira, tan bonita que se veía en el en el promocional del PRI. Sí. Tendrá compas en el PRI la Chapoy. Pues yo creo que sí y en el PAN, ¿no? Y en el. Y en el. Bueno, aunque también Morena está llena de expriistas y llena de expanistas, o sea, no. Ya no sabe uno ni por quién creer. ¿Qué partido será la Chapoy? ¿Tú qué crees? A ver, de Morena no. Me queda claro que de Morena no. De Morena no porque todo el tiempo le está tirando y está retuiteando los memes así que no le. Que no. Pues contra Morena, ¿no? Me parece. Me parece que es muy. Priista. Se me hace que sí es prisa. Es como de la vieja guardia, ¿no? Acuérdate que en el sexenio pasado fueron a la casa del de los pinos con la gaviota. Ah, claro, pues sí. Desde ahí. Ah.